Comprábamos con la información, es que ejecutan un abogado en Santa Lucía del Camino, es un municipio adjunto a la capital del estado de Oaxaca, una persona del sexo masculino fue asesinada con impactos de arma de fuego, en el lugar que ya mencioné, en la región de los Valles Centrales, identificado de manera preliminar como Juan C. de la H, de profesión abogado. Esto fue a las 3 de la tarde con 20 minutos, este lunes 19 de septiembre, en la esquina que forma la Avenida Fuerza Aérea Mexicana de Calle Primero de Mayo, en la colonia Antiguo Aeropuerto. La víctima del ataque armado quedó tirado frente a un establecimiento de bebidas alcohólicas, paramédicos de Cruz Roja Mexicana confirmaron la muerte del varón, elementos de la Policía Municipal de Santa Lucía del Camino y Policía Viala coordonaron la zona para que autoridades ministeriales realicen el levantamiento del cuerpo. Adelante.